Se adapta a ti. Así es el plan que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación. Se llama Silvia y ha llevado 125.000 firmas al Parlamento de Navarra pidiendo que regulen la situación de su perra de defensa. Es cuestión de vida o muerte para una víctima de la violencia de género. Y es lo que estoy pidiendo, pues es que por favor que me lo concedan, que yo tengo derecho a vivir, yo y mis hijos. Solo les pido el derecho a vivir, nada más. La tasa de pobreza severa en 2016 bajó, baja en 6.400 personas respecto al año anterior, pasando del 8,4 al 7,4. Tres puntos menos que la tasa de pobreza severa en España. Y rechazada la suspensión cautelar del programa Escoláe, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera que no producirá un perjuicio irreparable hasta que haya sentencia. El T-Cross de Volkswagen ya recibe pedidos en España. El primer coche ya para la venta saldrá este próximo jueves de la planta del Andamen. Junto al Polo se fabricarán más de 320.000 coches al año. Y el gobierno señala que no puso seguridad en el Palacio del Marqués de Roza Alejo, una vez desalojado por la vulnerabilidad del inmueble y los recursos policiales que se necesitaban. No se consideró necesario mantener una vigilancia policial permanente para evitar una nueva ocupación, porque ello conllevaría un gran esfuerzo en recursos humanos, teniendo en cuenta que al menos tendrían que ser seis agentes los encargados de la vigilancia las 24 horas del día durante un tiempo indeterminado. Pues es la primera canción de su primer álbum, Amaya Romero, promociona ya su primer single titulado Un Nuevo Lugar. Peñíscola es el rival de Osasura Magna en los cuartos de final de la Copa de España que arrancará a finales de febrero en Valencia. Y así lo ha querido el sorteo celebrado esta mañana. Ambos equipos empataron a dos en la primera jornada liguera disputada en Anaitasuna. Y se volverán a ver las caras el sábado, en la segunda vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es martes 18 de diciembre. Y están viendo aquí las noticias en Navarra Televisión. Comenzamos. Son las imágenes que centran la atención de todo un país. La Guardia Civil peinando la zona donde apareció el cuerpo sin vida de Laura Luelmo, la joven de 26 años desaparecida el pasado miércoles en el Campillo, Huelva, y cuyo cuerpo apareció con signos de violencia en esta zona que ven. Los agentes acaban de detener a un hombre, a un vecino de la localidad, al que relacionan con su muerte. Su declaración y el resultado de la autopsia parece ser determinante para conocer qué pasó. El caso de la joven Laura Luelmo ha conmocionado a todo un país. Hoy precisamente hemos conocido aquí en Navarra la historia de una víctima de la violencia de género. Ha llevado miles de firmas al Parlamento de Navarra para que se pueda regular la situación legal de su mayor protección. Una perra que la acompaña a todos lados. Pasea con Sugui por las calles de Pamplona. Una perra que es para Silvia su mayor protección. Ella es una superviviente de la violencia de género. Junto con sus dos hijos lleva 20 años sufriendo maltrato físico y psicológico del que fue su pareja y padre de sus hijos. Hoy ha acudido al Parlamento junto con su perra para entregar 125.000 firmas que piden que Sugui sea reconocida como una perra de protección y pueda acudir con ella a todos los lugares públicos. Al igual que ocurre con los perros lazarillos. Yo es lo que estoy pidiendo, pues es que por favor que me lo concedan. Que yo tengo derecho a vivir. Yo y mis hijos. Solo les pido el derecho a vivir. Nada más. Aunque su agresor esté en prisión provisional en la cárcel de Pamplona, no se siente segura. Pero con Sugui tiene más confianza. Es un apoyo conmigo que yo cuando voy a la calle, pues le toco la correa y sé que me siento segura. Sé que si pita la pulsera, sé que ella le voy a dar una orden y le va a plantar cara. Si no está Sugui a mi lado, sé que voy a llamar al 112, voy a llamar a policía afuera, a otro cuerpo de seguridad. Y van a tardar tres horas, como dicen ellos. Porque claro, como yo llevo una pulsera telemática, el trayecto ellos de atender mi caso son en tres horas. Y en tres horas yo y mis hijos podemos estar muertos. Su expareja ha intentado matarles en varias ocasiones. Y aún desde la cárcel recibe amenazas. Y yo solo quiero ser feliz y querer vivir. Poder ir a la boda de mi hija, de mi hijo, ser una persona normal. No quiero estar siempre metida en una caja y en una urna de cristal. Por si me va a hacer algo, por si me va a matar. A Silvia se le acaba el tiempo. El 4 de enero su agresor estará en la calle. Y es que yo lo que no veo normal, que es muy bonito que se pongan detrás de una pancarta cuando a alguien matan, pero luego no se dan cuenta que cuando las que verdaderamente pedimos ayuda cierran los ojos y miran para otro lado. Y yo ya estoy harta que se pongan chapitas y que hagan que sean unas que da bien todo el mundo. Ella seguirá con su lucha. Solo quiere poder pasear y trabajar en su ciudad tranquila. Sobre violencia sexual y de género se ha hablado también en el Parlamento. La investigadora y consultora internacional Bárbara Tardón ha aconsejado hoy en la Cámara que la comunidad foral desarrolle y ponga en marcha recursos especializados y centros de crisis atendido por especialistas para las víctimas de violencia sexual. Centros que tienen que contar con un equipo integral experto en violencia sexual, derechos humanos y trauma, además de crisis y emergencias que atienda a las víctimas y a sus seres cercanos, abiertos de forma permanente, ha dicho. Hasta hace muy poco, como no hemos hablado de violencia sexual, se desconocían estos centros porque hemos estado imbuidas en trabajar y en combatir la violencia machista en el entorno de la pareja o expareja. Lo importante es conocerlo, saber que existen numerosas profesionales que llevan años y años trabajarlo y que son fundamentales para las mujeres y para la comunidad, para que las mujeres se sientan seguras y creídas. Las que no van a denunciar en su vida, que son la mayoría, y las que también van a denunciar. Bueno, pues las personas que sufren pobreza severa han bajado en los últimos años. Dependiendo de los estudios, el descenso afecta entre 4.700 y 18.000 personas, las variaciones que también se dan en las tasas que las contabilizan. En Navarra habría entre un 5 y un 15% de pobreza severa. El primero de los estudios afirma que una de cada 13 personas en Navarra sufría pobreza severa en 2016. Representaban el 7,4% de la población, un punto menos que un año antes. De esta forma, 6.400 personas habrían abandonado esa situación. Otro informe habla de que Navarra tiene el porcentaje más bajo de todas las comunidades y entre 2015 y 2016 rebajó la tasa hasta el 5,5%, lo que significó casi 18.000 personas menos en pobreza severa. La última de las estadísticas habla de una reducción equivalente a 4.700 personas, pasando del 16,4% al 15,7% del total de la población. Únicamente el 5,3% de los hogares en Navarra manifestaba dificultades, algún tipo de dificultades, muchas o pocas, para llegar a fin de mes. Supone un fuerte descenso desde el 19,7% del año 2008. Los datos señalan que el grupo de edad más afectado por la pobreza es el de los menores de 16 años, que es ligeramente superior entre las mujeres que en los hombres y que en dos de cada tres casos afecta a la población extranjera. Por zonas, la ribera tiene el doble de pobreza que la montaña y por barrios de Pamplona, la tasa más alta está en Echabacoiz y la más baja en Iturramo. Navarra se sitúa en una posición equivalente a la de Alemania, mejor que la de Alemania, y muy cerca de países como Francia o Suecia. Los datos también apuntan a que Navarra tenía el mejor índice de calidad de vida de España en 2017 y consideran los estudios que la lucha contra la pobreza no es suficiente para compensar la disminución de prestaciones por desempleo y el precarizado mercado laboral. Bueno, pues los sindicatos, comisiones obreras y UGT han pedido la paralización de la proposición de ley de internalización propuesta por el cuatro y partidos. Es una ley en lectura única y con carácter urgente que critican desde los sindicatos que dificulta el debate. Denuncian que se quiere internalizar el servicio de ambulancias y subrogar la contratación de 15 trabajadores. Bueno, este próximo jueves saldrá de la planta de Ana Navarra de Volkswagen el primer T-Cross, el todocamino que ha comenzado a fabricarse ya junto al modelo Polo. Juntos van a suponer más de 320.000 coches el próximo año, la tercera producción más alta en la historia de la fábrica. Volkswagen ya recibe y acepta pedidos que llegan en España para el nuevo modelo que ha comenzado a montarse. El T-Cross, de momento, se lanza con una edición limitada a 300 unidades con el mayor equipamiento de los tres acabados que se fabricarán. Es el SUV más pequeño de la marca y parte de un precio de 17.600 euros. De momento, solo se pueden elegir motores de gasolina. Para marzo llegarán los diésel. Entre el T-Cross y el Polo, Volkswagen planea fabricar más de 320.000 unidades, la tercera mayor producción en la historia de la planta navarra tras los años 2010 y 2011, donde se superaron los 350 solo con el modelo Polo. Para atender la demanda, la dirección tiene previstas nuevas contrataciones. El primer cuatrimestre se esperan producir en torno a 1.400 coches diarios. También se anuncian medidas de flexibilidad a partir de abril. La Audiencia Nacional celebrará el 14, 15 y 16 de enero la vista sobre el recurso de apelación de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en octubre de 2016. Señalamiento que llega tras el rechazo a la recusación de tres magistrados presentada por seis de esos ocho condenados, quienes ponían en duda su imparcialidad. La Audiencia ya condenó en junio a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Y esta noche de entrevista, aquí en Navarra Televisión, al delegado del Gobierno de Navarra. Nació en Milagro hace 47 años. Está diplomado en Ciencias Empresariales y es funcionario del Gobierno de Navarra. Forma parte de la Comisión Ejecutiva del PSN. Roberto Cámara entrevista cara a cara al delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. El martes a las 10 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. El programa Escolae no quedará suspendido después de que algunos padres lo hayan recurrido ante la justicia, al menos de manera cautelar. El Tribunal Superior de Navarra rechaza la suspensión cautelar porque no cree que el programa suponga un perjuicio irreparable y habrá que esperar a que se dicte sentencia. Los demandantes alegan que Escolae vulnera derechos fundamentales de libertad ideológica y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos conforme a sus propias convicciones. Cree que el tribunal que no representan a todo el colectivo escolarizado y que debe primar el interés general. El Gobierno valora de manera positiva esta decisión judicial e insiste en que el programa está justificado. Bueno, Navarra que ha defendido su gestión sobre el desalojo y posterior ocupación de nuevo del Palacio Marqués de Roza Alejo y asegura que no se desplegó seguridad para evitar una nueva entrada por las dificultades para cerrar un edificio con numerosas posibilidades de acceso. Tanto la consejera de Interior como la de Educación, que en sustitución de María José Beaumont ordenó la suspensión del desalojo, aseguran que el Gobierno de Navarra actuó correctamente con decisiones tomadas de forma conjunta y velando por la seguridad. Que sí se estuvo a la altura, que fueron actuaciones correctas y actuaciones oportunas en pro de la seguridad ciudadana, el orden público, un 17 de agosto, en el que la plaza de la navarrería había mil personas. La consejera de Interior asegura que tras el desalojo policial no se desplegó seguridad en las inmediaciones porque así lo aconsejaron los informes policiales debido a las características de accesibilidad del edificio que hacían difícil evitar que volviera a ocuparse. No se consideró necesario mantener una vigilancia policial permanente para evitar una nueva ocupación, vigilancia policial que en todo caso plantearía dificultades. En el exterior del edificio porque no garantizaría el control de todo el perímetro y cubierta y dentro del edificio porque ello conllevaría un gran esfuerzo en recursos humanos teniendo en cuenta que al menos tendrían que ser seis agentes los encargados de la vigilancia las 24 horas del día durante un tiempo indeterminado. Entonces con esa conclusión entendemos que los ocupas van a estar hasta que les dé la gana porque cada vez que les desalojen como el edificio es difícil de proteger lo volverán a ocupar y la inclinación del gobierno será la misma. La oposición critica la gestión del gobierno de barcos. Consideran inaudito que se llevara a cabo un desalojo policial y que horas después el edificio volviera a ocuparse. 72 policías forales que participaron en esa operación a las que se puso en riesgo su seguridad. ¡Para nada! Le quiero preguntar ¿cuándo les vuelven a sacar por la fuerza? Sí, sí, por la fuerza, pero aquí qué tontería vamos a estar con el diálogo o no diálogo. Por la fuerza. Están ilegalmente pues tendrán que salir. ¿Cómo les sacaría si entrasen en su casa a ocupar sus habitaciones? Desde el cuatripartito también críticas. Se cuestiona que se optara por el desalojo policial. Los golpes de aquel día, porrazos, en la espalda, en el cuello, que no sabemos qué hacían ahí. Balas. Rechazamos la necesidad de sacar las policiales porque efectivamente vimos imágenes de otros tiempos. Fue una decisión unilateral del Gobierno. Solo Guero Abay apoya la gestión del Gobierno en este asunto. Y en el Ayuntamiento de Pablona que va a llevar a cabo la segunda fase del plan de amabilización del ensanche durante el primer semestre del próximo año. La segunda fase del plan de amabilización del primer ensanche, concretamente la correspondiente a Navas de Tolosa y Taconera, comenzará en breve, de manera que está previsto que para mayo ya esté terminada. De esta manera, las obras de urbanización definitiva incluirán carril bici, aceras más anchas, zonas verdes y espacios lúdicos. Este es el, podríamos denominar, una especie del nodo principal donde se van a encontrar los dos grandes ejes, dos grandes corredores, este oeste, norte, sur, donde van a tener, por lo tanto, solución a las continuidades, continuidades de carácter seguro. Esta segunda fase incluye la modificación del parterre entre la calle Taconera y el paseo Doctor Arazuri, por lo que se propone unir ambas calles por un plano inclinado y eliminar escaleras. Asimismo, se retirará la peana del que fue monumento a Sanjurjo y en su lugar se trasladará el monumento a Navarro Villoslada. El bosquecillo se convertirá en una zona lúdica por la que podrán circular bici y peatón. Desde el Ayuntamiento, destaca que este tipo de intervenciones implica un coste bajo y es parcialmente reversible. Esta fase costará, concretamente, 1,2 millones de euros. La intervención que es entre el Parlamento y San Lorenzo se va a ejecutar la obra con urbanización definitiva, lo que tradicionalmente consideramos como una urbanización, y lo que es la calle Bosquecillo será una intervención táctica, que son intervenciones de bajo costo, parcialmente reversibles, de bajo mantenimiento también, y esta experiencia de Bosquecillo nos va a servir como modelo y como patrón para, como ha dicho el concejal, poder ir interviniendo en otras zonas de la ciudad. El consistorio destaca que desde que se implementó la primera fase del plan de amabilización se han reducido un 90% los vehículos que circulan por el ensanche y un 50% en el casco viejo, así como un aumento del 4,5% de las personas que usan el transporte urbano comarcal. Un hombre de 57 años ha resultado intoxicado leve y era trasladado al complejo hospitalario tras el humo provocado por el incendio en este portal de la calle San Lorenzo de Pamplona. La llamada se recibía a las 2 menos cuarto de la madrugada. Se informaba del humo que salía del último piso y que había personas además en su interior. Se comprobaba que había ardido un colchón en el portal y que las llamas habían alcanzado el cuadro eléctrico y a la acometida de agua que provocó una gran fuga de agua y que apagó prácticamente el incendio. El humo ya había extendido hasta el cuarto piso por el hueco de la escalera. Y policía foral detenía a tres hombres de la barranca Castejón y Tudela cerca de un restaurante en Tafalla con todo esto que ven en el interior del coche. Portaban entre sus pertenencias también 800 euros en metálico que no pudieron justificar. Los agentes incautaron de 30 gramos de speed y 4 de metanfetaminas. Están acusados de un presunto delito de tráfico de droga. A muchos gusta pasar la nochebuena en familia pero no todas las personas tienen o pueden de ello. Se acuerda el teléfono de la Esperanza que este año vuelve a organizar una cena de nochebuena muy especial. El ingrediente más importante de este menú es el cariño y el teléfono de la Esperanza de Navarra lleva poniéndolo 18 años. Desde hace 5 que esta cena de nochebuena en familia se celebra en su sede de la calle San Blas 63 personas volverán a juntarse en una de las noches del año más triste para algunas. Esa noche para estas personas y para otras muchas esa soledad se acentúa. Y a veces se junta la edad, a veces se junta el ser mujer a veces se junta la pobreza económica a veces un poco de enfermedad a veces un problema familiar que te van contando se juntan muchas cosas. Este año en el que el teléfono cumple 40 las llamadas han aumentado un 33%. El ambiente comienza tímido sobre todo por los que participan por primera vez pero conforme avanza la noche afloran las emociones. El comer, el estar frente a personas, la conversación y el vinico de Mañero hacen el resto. ¿Qué es? Pues un milagro en el que luego la gente sonríe, habla. Ocho voluntarios, como Pedro, les acompañan cada año. Para mí es una alegría. En mi familia saben que esa noche es del teléfono. Del menú se encarga siempre la sociedad Gaztelulecu. Cardos de faltes, bacalao Gaztelulecu, que es un invento de ellos fabuloso, y delicias de pollo asado en salsa verde. Seguro que cenan rico, pero sobre todo lo más importante, en buena compañía, porque la soledad no desaparece en Navidad. Por todos los aquí presentes y los ausentes. Los ausentes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya ha nacido la red Explora Navarra, una nueva andadura para los espacios naturales de nuestra comunidad. Más de una treintena de ellos se han asociado en torno a esta red impulsada por Lusarnea y el gobierno foral. Red Explora agrupará un programa de acciones y actividades que aglutinará la oferta de estos enclaves, pero es mucho más. Una nueva manera de mirar nuestros espacios naturales como paisajes vivos, creativos, comprometidos, ambiental, económica y socialmente. En Navarra apuesta así por un futuro asentado en la sostenibilidad del mundo rural. Las personas, los medios de comunicación incluso, y el visitante, va a poder ver los eventos que existen en torno a estos espacios e itinerarios en Navarra de forma conjunta en un calendario común. Se quiere seguir trabajando en el emprendimiento verde para intentar fijar población en el medio rural. Se quiere seguir trabajando un poco o empezar a trabajar el tema de la accesibilidad universal en los espacios naturales y trabajar también la parte de la educación ambiental, la custodia del territorio, pues fórmulas innovadoras de gestión. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. El Peñíscola es el rival de Osasuna Magna en los cuartos de final de la trigésima edición de la Copa de España que se celebra en Valencia el próximo año. Ambos equipos, ya se han visto las caras, esta temporada fue en Anaita Suna el pasado 14 de septiembre, en la primera jornada liguera. El partido finalizó con empate a dos. Peñíscola fue el equipo que impidió a Spilvidal estar en este torneo al clasificas en octava posición, relegando a los riveros a la quinta. Doble duelo navarro-asturiano en segunda B con suerte dispar para nuestros representantes. El Tudelano al fin ganó, lo hizo 1-0 ante el filial del Sporting mientras que Elizarra perdió en el campo de otro filial, el de Loviedo. Un duelo que arrancó de la peor manera posible para los estellicas con el tanto de Loviedo-Betusta a los 44 segundos de encuentro. Elizarra reaccionó con el gol del empate a la salida de este córner transformado por Hinojosa. Irizibar salvó en varias ocasiones a su equipo, tanto en la primera como en la segunda parte. A Loviedo le anularon este gol, pero le regalaron un penalti en el ocaso del partido. 2-1 y un punto que voló in extremis para Unizarra que mantiene los cuatro de ventaja sobre la promoción por el descenso con una sola victoria en sus últimos 12 partidos. No ha sido penalti. Además es fuera del área clara, dos metros. Y bueno, el jugador además no le hace nada. Trece encuentros es lo que ha tardado el Tudelano en volver a la senda del triunfo, el primero con lumbreras en el banquillo. Fue de penalti. Cabarre lo transformó a un cuarto de hora para la conclusión. Estoy muy sensible, la verdad. Muy duro estas semanas. No fue fácil, pues el Sporting de Gijombe pudo adelantarse en la primera parte. Y además gozó de su prioridad numérica durante toda la segunda tras la expulsión por doble amarilla de Meseguer en el 44. El Tudelano aguantó el marcador y sumó tres puntos gracias a los cuales abandona el último puesto y se coloca a tres de la salvación. Y el próximo domingo 23 de diciembre arranca la edición 37 ya del torneo interescolar de la Fundación Osasuna en Tajonar. Ayer se presentó con 64 equipos en el torneo mixto y 20 en el femenino, pertenecientes a 71 centros escolares de toda Navarra. En total, casi 1.300 chavales que van a disputar 166 partidos en ambas categorías. Estos constarán de tres partes de 12 minutos. El torneo parará a los días especiales, el 24 y 25, y la final tendrá lugar el 7 de enero. Bueno, pues la quinta jornada de la Liguilla del Parejas no parará en el Labrid después de que fuera allí donde Ola hizo. La segundo y Alvisu perdieran su condición de invictos tras caer derrotados por Ezcurria Galarza. 13-22 fue el resultado en la bombonera pamplonesa que volvió a lucir un ambiente espectacular. Pleno de victorias de los azules con Iribarría Zabaleta en Urrechu, Urrutu y Larumbe en San Sebastián y el Ezcano Segundo resulta en Arrigo Riala. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Tras anunciar que hoy sería la fecha de lanzamiento, el más que esperado single de Amaya Romero ya ha visto la luz. Bueno, con este videoclip sencillo, de poco más de minuto y medio, Amaya nos trae su canción Un Nuevo Lugar, una canción con cierto toque onírico y con base de ukelele. La expresión menos es más cobra todo su sentido con esta canción y videoclip. Os veo mirar a través del cristal me da un poco de miedo Con el sonido de la primera canción en solitario de Amaya Romero nos despedimos más noticias a las ocho y media. Feliz tarde. Sé que al final me dejo llevar y no debería Se adapta a ti Así es el plan que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación.